Entonces, acá tenemos una quinta idea que tiene que ver, hemos hablado sobre cómo los estudiantes tienen este rol más importante en su aprendizaje y por lo tanto hay algunas preguntas que les podemos hacer para que ellos desarrollen capacidades para retroalimentar a otros y retroalimentarse a sí mismos. Entonces, por ejemplo, estas son preguntas para los estudiantes individuales. Entonces, le podemos preguntar, ¿cuáles son los aspectos más débiles de tu respuesta? Eso le puede dar alguna pista a ellos y a nosotros sobre qué hacer. Y después podría ocurrir también que hay estudiantes con más alto desempeño y quizás no tuvieron errores claros en su respuesta. En esos casos también le podríamos preguntar, ¿qué parte de tu respuesta te costó más? Y eso les va a ayudar a revisar su proceso. O por ejemplo, si hubiese podido conversar con un experto mientras escribías tu respuesta, ¿en quién le hubiese pedido ayuda? También puede ser otra voz. Buena idea. En el caso de las actividades grupales, por ejemplo, le podemos preguntar, ¿en qué cosa o aspecto las respuestas del grupo son distintas de las tuyas? Anota dos diferencias y explica cuáles fueron. O por ejemplo, cuando comparaste la respuesta del grupo con la tuya, ¿qué aprendiste de tu respuesta? O sea, ¿de qué te diste cuenta, por ejemplo? Por favor, explícame. Y por último, si tuvieras la oportunidad de mejorar tu respuesta, ¿qué cambio realizarías? O sea, sería como de ir más de la reflexión, también poder aterrizarlo un poquito para mejorar esa actividad propiamente tal. Pero todo este tipo de preguntas, la ventaja que tienen es que no solamente van a mejorar el trabajo, ojalá lo hagan, ojalá puedan mejorar el trabajo mismo, que es como el presente, sino que también vayan mejorando las capacidades de los estudiantes y para que las puedan transferir también a otras actividades en el futuro.